¡Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer! Montevideo se enciende, entre parte y cemento, en la forma se revuelve Historias cotidianas en un pool es diferente, hablando la gente se entiende ¡One, two, one! ¡Dale, Noelia! ¡Sí, dale, dale, dale! ¡Tirá ese avioncito! ¿Por qué? Porque arrepentía Montevideo, hoy peor que nunca la puntería Pero podemos perdonar a nuestro querido Pablo Silveira Porque él siempre trata de tirar cerquita de la cámara y lo logra Fue solo hoy que no le sucedió Tremendo, ¿no? Sucedió, buenas noches para todas y todos Es un placer recibirles acá nuestra cuarta temporada de Mirá Montevideo Este pequeño lugar que le da el espacio a la cultura Todo lo que está sucediendo, teatro, cine, música Y en este caso, sí, mi compañera está haciendo burlas por la puntería que tuve Sí, porque de alguna manera es una burla a mi puntería No, me estaba hablando de una realidad Sí, es una realidad No tuviste tan buena puntería como tenés casi todos los programas, querido Pablito No, pero Noelia, no tiré el avión y la cosa pasó rozando así como casi como en el filo de la cámara No fue como una cosa... Muy bien, yo sabía que ibas a llevar esta situación ¡Cata, noventas! Engancho a todo, me encanta ¿Y por qué traes a colación la palabra filo? ¿Por qué voy a traer a colación la palabra filo? Porque sí, filo es un disco, filo es una banda Pero es una banda, no así una banda que, bueno, recién empieza Sí, recién empieza, ponele Como banda Como banda, pero es un grupo de súper amigos, de súper músicos Esto realmente es como si se juntara a súper poderes De gran trayectoria, exactamente Exacto, ¿te parece si ya los nombramos para que vayan sabiendo de qué estamos hablando? Me encanta, nombramos a los integrantes, ustedes ya se van a dar cuenta y van a decir Ah, esta banda es el yo de calidad Exactamente ¿Por qué? Porque quienes integran esta banda Marcelo Fernández en Guitarra y vos Diego Morales en Batería y vos Lali Gaspari, Sintetizadores y vos Alfonsina en Guitarra y vos Pancho Coelho en Guitarra y vos Y Cototo Cuello en Bajo y vos Dream Team, por favor, un disco hermoso Ocho canciones, que sí, bien como dice su nombre, como reza El filo se mueve, a mí me dio esto de estar entrando un poco en la oscuridad Y yendo a la luz Creo que su arte también lo infiere bastante con las luces en la tapa del disco Sombras, blanco, negro Y el primer tema es... Buenísimo Buenísimo ¿Perdón? Tienen un clip buenísimo del tema que se llama En su vida o algo así o no? Sí, ahora me pusiste porque yo estaba... ¿Eh? Correcto, En su vida Es correcto, perfecto Y recién estábamos hablando con las chicas, con Lali, con Alfonsina en maquillaje Que claro, que uno a veces como que tiende a pensar A ver si va a sonar como esto, como lo otro, como proyectos que ellos tienen De cada uno, no lo tienen Tienen en paralelo o han tenido Y no, es muy personal de ellos De esta conjunción de músicos Y eso está buenísimo Además del disco, la oportunidad es que el 13 de septiembre se van a estar presentando en la Trastienda Este proyecto está armado de esa manera Un disco y después ir a tocarlo con el disco ya en la vuelta Así que alucinante la oportunidad Y nosotros, porque son muy generosos Vienen a hacer un poco de música acá en el programa Y en un ratito vamos a estar con nuestra querida compañera Lucila Herrada Porque nos va a estar mostrando la experiencia interactiva en un formato 360 Que se llama Dimensión Queer Y que va a estar en la sala Zabala Muniz Mañana, no, mañana no, perdón El miércoles 11 de septiembre A partir de las 20 horas Entonces Lucila va a estar conversando con algunos de los integrantes de este espectáculo Y de esta experiencia, digamos Bueno, que tiene que ver obviamente con el mes de septiembre Que es el mes de la diversidad Exacto Y bueno, amiga ¿Qué pasa este fin de semana? Sí, es mes de la diversidad Pero también de alguna manera Se cuela algo que ya es una tradición en este país Desde el 2002 Que se está esperando cada año Esta feria llamada Montevideo Comics Este festival Que ahora ya son dos días Por la cantidad de gente que llevan Colman el Antel Arena Más de 10.000 personas O sea, lo tuvieron que pasar al Antel Arena Total Es imponente Y son como de la casa de alguna manera Pero vos te acordás donde fue que arrancó Ahora se me fue de la memoria ¿Dónde arrancó? Para mí en Pachamama o algo así En Pachamama Y ya le hacemos entrar Que nos está tirando información de allá Matías Castro Matías Castro, por favor, adelante ¿Qué haces vos? Gracias por la bienvenida ¿Cómo va? No, por favor, gracias Gracias a ustedes Por haber venido ¿Sos de la casa? Más o menos Este es tu tercer año creo que venís Sí, decir que te voy a pagar una cuota de luz O algo de eso Para nada Con un... Un porcentaje Yo qué sé Los tributos de tu puerta ¿Vos seguís haciéndolo? Así como viene Que con eso ya somos felices Está bien, bueno, gracias Matías Bueno, empezaron en Pachamama Sí Y ahora, después de todos estos años Están en el Antel Arena ¿No? Porque nos visitan más de 10.000 espectadores Últimamente En cada Montevideo Comics Y seguramente va a ir aumentando ¿Eso se ha visto dentro de la cultura del cómic? De poder, yo qué sé Publicar más o hacer más actividades Y eso en estos años Yo creo que el crecimiento del festival Es como un reflejo También de un cambio cultural Todos los universos que están contenidos dentro del festival Que el festival tiene como dirige la historieta Pero siempre se potenció O hace de complementarse O de unir muchas disciplinas Y propuestas distintas Desde el mundo de los juegos De mesa Los juegos de rol Los juegos de cartas Yo qué sé El cosplay Y qué hablar La ilustración La animación Yo qué sé Un montón de cosas Que tienen vínculos como laterales O de sensibilidades Si querés Y entre todas se potencian Y el festival lo que hace De alguna manera Es reflejar Que en nuestra sociedad Todas esas propuestas Artísticas Creativas De entretenimiento Culturales Lo que sea Han ido creciendo Y han tenido otro arraigo Y este Y nada Sí Se han expandido mucho más A nivel popular Entonces sí Se produce más historieta Se consume más Lo mismo pasa con los juegos de mesa Que ahora todo el mundo Juega juegos de mesa Que ya no son el ludo Que hay millones De juegos distintos Y así te pasa Con todas las otras disciplinas Que están de nuevo El festival Y van a haber más juegos de mesa Porque va a haber talleres De diseño de juegos de mesa Sí, sí, sí Hay un taller que está bueno El año pasado Habíamos hecho uno Con el mismo tallerista Que es Pablo Zamalvide Que es un loco Que es un bocho Es increíble La cantidad de juegos Que ha diseñado él Juegos que los ha comercializado Y otros que no Pero sabe muchísimo De la dinámica de juego De jugabilidad Y todo ese tipo de cosas Y el domingo Creo que es a la una de la tarde Hay que dormir en el programa Con tiempo Y eso siempre lo recomendamos Para planificar un poco Pero el domingo tempranito Es el taller de diseño De juegos de mesa con él Donde te da todos los elementos Para que en un par de horas Diseñes tu propio juego Ilustrando vos las cartas Haciendo tableros Inventando las mecánicas Y todo eso Yo pensaba que También ha pasado algo Que se venía rompiendo La brecha generacional Viste Como que esta es cosa Media de nicho Que hablamos siempre Bueno, esto es para algunos pocos Y si ha visto que Además de que puede ir la familia Va mucha gente Que de repente No es de jugar a juegos de caja Ni juegos de rol Ni nada Pero ya se vuelve Como una actividad Así como siquiera La noche era nostalgia O sea, sabés que está El Montevideo Comics Y hay mucha gente Que va por eso Y si Si, si, si Es que bueno El festival siempre fue pensado Un poco Para salir de los nichos Salir de los que ya leemos Historietas O la gente Que juega juegos de rol Y está remetida en el medio La gente que practica cosplay Sino que La idea es hacer Que todo sea como De puertas abiertas Entonces Que si tenés un poquito De curiosidad Vayas al festival Y descubras un montón De manifestaciones Digamos Te acerques a No sé A creadores uruguayos De videojuegos Claro No juegas videojuegos Pero te acercás ahí Y los conoces Ves como laburan Que hacen Que expresan En sus juegos también Con los juegos de mesa Yo que sé Con la gente que hace historietas Con la gente de la ilustración Hay una sección Que le llamamos Callecita de la ilustración Que es toda una fila De ilustradores e ilustradoras Que están ahí Vendiendo sus materiales De primera mano Y está bueno en ese sentido El poder conocer A la gente que hace cosas Me parece Perdón Para puntualizar una cosa Que no es menor Yo a veces los escucho En las entrevistas Que recomiendan a la gente Al toque Ir a la página Y ver todas las actividades Que hay Porque se superponen Las actividades también De alguna manera No es que Tenés de tal hora a tal hora Un taller De tal hora a tal hora otro Como si fueran una sola cosa Claro Sí, sí La idea es que Eso se dio Por esta cosa De la combinación De propuestas Y actividades ¿No? Porque hay como 120 actividades Sí, yo creo que hay más En realidad Si descompones Todos los juegos Que hay Por ejemplo Y desarmás La parte Por ejemplo De los cortometrajes Que no los tenemos Todos enumerados En el listado Yo que sé No sé Creo que hay más Pero sí Ponele que 120 Por decir Sí, que todo sucede a la vez Desde el principio Hasta el cierre En muchos sectores Y está Y es parte de la idea Que uno Una tengas Una buena razón Para entrar temprano Y quedarte Si te dan las energías Quedarte hasta la día Y la otra Es que Está Que vayas eligiendo Rotando de lugar en lugar Que algo te perdés Pero bueno Siempre algo descubres Y conocés gente Intercambiás ambientes Ámbitos Yo que sé ¿Cómo distribuyen El espacio En el Antel Arena? Eso es Me llama la atención Con mucho esfuerzo ¿Los stands Están como en la cancha O cómo es? La parte principal De lo ferial Digamos De la comercial La parte De los stands Que venden merchandising Remeras Las librerías Las editoriales Rioplatenses También Hay editoriales De Chile Y de Brasil También agrego Esas Casi todo Está en la cancha Pero después En los sectores de arriba También hay stands O sea Eso se ha ido Como extendiendo O sea La parte de arriba Ponele Se extiende Toda la zona De juegos Analógicos Como yo le digo Que son Los juegos De carta Los juegos de mesa Los juegos de rol Y demás Que eso es súper extenso Ocupa Casi un semicírculo De ahí Pero está Ahí Hay una zona De videojuegos Por ejemplo Una zona gamer Y en el medio De eso Hay stands También arriba Entonces El cosplay Está arriba También Está por todos lados En realidad Pero no hay como Una pasarela El concurso De cosplay Propiamente dicho O sea Los dos concursos Está el de voces anónimas Que es de terror Y ciencia ficción Que es el sábado de noche A las 8 Y el nuestro Que es el concurso De cosplay general Que es el domingo Siete y media Esos dos Son en la cancha Suceden en el escenario De la cancha Que convive un poco Con la parte De los stands Perfecto Con eso Y en ese escenario Pasan otras cosas Durante el fin de semana También Bueno Y así como Para recomendar Vos que sabés Que decís Gente que tiene No sé Que dice Puedo ir tanto rato Tal día ¿Qué recomendarías? Y A ver Yo que sé La selección Lo que pasa es que Siempre depende De los intereses De cada uno Pero Me parece Que mencionaste Lo del taller De juego de mesa Me parece que está bueno Va a haber un taller De animación stop motion Que está en la cancha Que eso va a estar Medio que los dos días De talleres Hay toneladas En realidad Hasta de escultura Fantástica Hay de todo un poco Como artistas Yo destacaría Capaz que tres Florentina González Que es una animadora Argentina Que va a hacer Una presentación En el escenario Justamente De sus animaciones Y Luz Márquez Que es la guionista De ella Que va a dar Aparte una masterclass De guión En la sala de proyecciones Después tenemos A Paco Roca Que es como La estrella Del momento Es uno de los grandes autores Del cómic español De la actualidad Que bueno Va a estar Va a dar dos charlas Va a dar una El domingo Junto con Pablo Stoll Y Leticia Jorge Y el sábado Va a dar una Junto con Nico Peruso O sea que va a tener Dos presentaciones Y la que es con Pablo Y con Leticia Tiene que ver con cine Tiene que ver con las adaptaciones Que se han hecho De su obra Al cine O a la animación Por eso los pusimos Como en diálogo Y va a ser en el escenario Es como distinto Con Nico Peruso Va a ser sobre historieta Claro Y después Y otro que destacaría Es Serafín Serafín Hablando de Justo de lo que hablaban ustedes Ya que empezaron hablando De rock Y de música Serafín Es el artista Que ha dibujado Las historietas Dos historietas Basadas en textos Del Indio Solari Ah claro Que están en la vuelta Y aparte que ilustra Para los fundamentalistas Hacen animaciones Para ellos también Y todo Claro Es que es increíble Y Serafín Va a tener un par De presentaciones Una charla Y una presentación En el escenario También mostrando animaciones Y cosas de esas Así que está Eso es como Detaques que se me ocurren ahora No sé Es un montón Es un montón Sí Lo que hablamos Ya hemos hablado contigo Todo lo que lleva Armar esto Se nota que lleva mucho Mucho laburo Se te nota Ya pasa que Mucha gente Se te arrima Para que él Estar en la montilla De cómics Digo de Las personalidades Yo no te digo Solo de Stan Pasa que de repente Eso A mí me gustaría Participar En lo que están haciendo Está buenísimo Decís gente del extranjero Claro Gente del extranjero Sí Te pasa Sí que Bueno Con los años Ha empezado A sonar Un poco más El festival En el panorama Internacional Igual no dejas de ser Uno de los tantos Festivales que hay En el mundo Y hay festivales Muchísimos más grandes Yo que sé Sin ir más lejos En la Comic Con Experience En San Pablo Que es Millones de veces Más grande Pero Pero sí Pasa eso Que se corre un poco La bola Nos pasa mucho Con los artistas Españoles Y los franceses Que entre ellos Los que vienen Nos recomiendan Artistas nuevos Que les dicen Ah mira que bien Que no fue Estuvo buenísimo El ambiente Que se yo Con los norteamericanos Por ejemplo Nos ha pasado mucho Este año No tenemos un artista De Estados Unidos Pero hasta ahora Nos pasaba mucho En Estados Unidos Los dibujantes de historieta Tienen convenciones de historieta Todos los fines de semana Prácticamente en todos los estados Entonces es medio difícil sacarlos Pero generalmente Llegábamos Porque uno se recomendaba a otro Uno escribía en el Twitter Che estuve en Montego Comics Y pasé bárbaro Descubrí que en Uruguay Hay una movida Que está buenísima No sé qué Y entonces otro se interesaba Y así Y este Entonces de esa manera Se corre un poco Y esto puede suceder Como agarrarlo Como si fuera un Digo circo Pensando en que Viajamos todos juntos Y agarramos un tiro cómics Y llevarla para Argentina O llevarla para Brasil Esas cosas Tipo franquicia Sí claro Como franquicia O digo llevar Bueno Este Sí Como Se me está Creo que estoy produciendo al aire ¿No? Se nota que te estoy diciendo a vos Te regalo esa tarde Dale La ganancia es toda tuya Llévatela Perfecto Contestado ¿Por qué es importante Que exista Montego Comics Para vos? Pa Qué buena pregunta ¿Por qué es importante? Porque Yo creo que es un No sé Yo sigo sintiendo Lo mismo que Una cosa que ustedes Me preguntaron el año pasado Este Porque ¿Por qué lo hacía? Y este Y que yo Por primera vez En realidad Me lo planteé Con esa pregunta Que yo les dije Que era el lugar Que a mí me hubiera gustado Tener cuando era chico Y yo de alguna manera Siento que Medio por eso Sigue siendo importante Incluso hasta Hasta en lo personal O sea Yo puedo Padecer Entre comillas Todo el desarrollo De Montego Comics Pero después La experiencia El estar El ver lo que sucede Y todo eso Te produce Te produce Una satisfacción Interior Muy importante Entonces me parece Que está bueno Es importante Como lugar De encuentro Y aparte Hemos logrado Una cosa Que Es la Legitimación Me parece A mí No quiero sonarte Antes No pero está bien Como la legitimación De un montón De manifestaciones Que hay adentro Principalmente De la historieta Naturalmente Creo que Viendo un poco Lo que era el panorama Cuando empezamos A lo que es hoy Desde el lado Del respeto Desde las instituciones Hasta Las instituciones públicas Me refiero De todo y privadas Y hasta lo que es El mundo editorial Veo un cambio enorme Y este Que no se debe Solo a nosotros Obvio Se debe también A creadores Y creadoras Que están produciendo cosas Pero El hecho de tener esto Que suene mucho Que llame tanto la atención Y que Convoque mucha gente Y todo Creo que contribuye También a la legitimación De todas estas manifestaciones Que hay adentro Legitimar el trabajo De mucha gente Claro que sí Amionistas Incentradores Animadores El mundo del cosplay también Artistas Claro Porque incluso Hasta el mundo del cosplay Muchas veces Se mira como de reojo A veces Y Y me parece Que como Como práctica Está buena Está re interesante Sí Total Lo hemos tenido acá Acá vienen Recibimos Recibimos Mati querido Muchas gracias Que sea muy exitoso Este fin de semana Ahí en el Antel Arena 14-15 Sábado y domingo De 12 a 22 horas Este año Regalamos un libro En homenaje A Ángel Unpierre Es el creador De Don Cristóbal Regalamos mil libros Por día Este Y bueno Y bueno Está Nada Después Pasarla bien Tienen horas Para pasarla bien Sí Muchísimas gracias Por favor Placer Nosotros acá Vamos a estar Mandando el bloque Sí Nos vamos a un corte Y volvemos ¿Te parece? A los reclámenes Ya venimos Reclámenes Presenta FENAPES Compromiso 6 más 1 Hagamos un trato Por la educación pública Y bueno Ya estamos en el segundo bloque De Mirá Montevideo Y es el momento Sí De salir a la calle De saber Qué está sucediendo Fuera de este estudio Y para eso Nos vamos de la mano De nuestra queridísima Lucila 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 ¿Dónde andás amiga? Buenas noches Chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí estoy En el barrio de Positos En un estudio de danza Porque nos vinimos A meter en un ensayo Que es un fuego Es una fiesta Mañana Ya mañana Estrena Dimensión Queer En el Teatro Solís En la Sala Zabala Muniz En el entorno Obviamente Del Mes de la Diversidad Este espectáculo Que tiene de todo Tiene canto Música Danza Teatro Bastante denuncia social También por lo poquito Que estuve escuchando recién Así que Vamos a hablar con su director Que es Josué Araya Estuvo ya también Alguna vez En el piso de Mirá Montevideo Y con Gabriel Osorio Uno de los actores Que ya los están saludando Para que nos cuenten Un poco Bueno De que va Cuando se formó Este grupo tan lindo Y como va a ser Como van a ser Estos shows Que van a dar mañana Y pasado O sea que este es El último ensayo Parece ser Josué Bienvenido a Mirá Montevideo Director Director de esta locura Contame un poco Como se fue formando Bueno este año Estoy también con la directora Que es Javiera Fuentes Juntes Estamos desde marzo Estamos preparándonos En realidad esta obra Nació en el 2021 En House of Polenta Que ahí esa obra Fue como un poco Para poder Contar un poco más De lo que hacemos Que es la cultura Ballroom Y contarle un poco También esas historias Esas también Como cosas que se han Traspasado en el tiempo Para saber más De esta cultura Y que la gente Pueda aprender un poco más Más allá de vernos Todas montadas Así que tacos Sino como entender Un poco más El trasfondo Que hay una lucha social Por los derechos También de la comunidad LGBT Y bueno Formamos esta obra Que ha sido ya El tercer año Que vamos a presentar En el Teatro Solís Y súper contentos También de estar Ya que mencionaste La cultura Ballroom A ver si vos Gabriel O vos Me pueden explicar Un poquito más Para la gente Que no sabe De qué se trata Bueno la cultura Ballroom Es este espacio Que estamos formando Como medio de competencia Con distintas categorías Como Runway Buffen Old Way New Way Y etcétera Donde Hacemos como Una competencia Pero algo amigable Es más que todo Una fiesta Una celebración Reacelerarnos Entre nosotres Y demostrar Lo que a veces El mundo no nos deja hacer Está claro Este Bueno Son un montón En el elenco Hay un violín Que ahora vamos a ver Un poquito Muchos bailarines Cuéntame un poco Cómo fue Desde mayo Me decís que están ensayando Cómo es Armar todo esto Este Y más allá de lo visual Que no deje de tener Un contenido profundo Eso Nosotras en realidad Al principio Hacíamos como laboratorios Como nos juntábamos En grupos Ya sea para hacer prácticas De teatro Para hacer prácticas De danza Para también pasar Esta danza Que también van a ver Que se llama Vogue Nosotras al principio Hicimos como prácticas Para que Los intérpretes Pudieran como conocer más Y también Entrar en su cuerpo Y también aprender Toda esta información Y luego fuimos Como ya con una estructura De guión Para eso Como poder ir armando De a poco la obra Pero son como Seis partes Que se van uniendo En la obra Y los textos O sea las partes Que son habladas Las fueron construyendo Entre todes O hay alguien Que se ocupa De escribir Si Todo fue Tipo Un trabajo mutuo O sea Cada una Fue tirando como ideas O sea Siempre tuvimos Como esta línea Sabíamos lo que iba a pasar Pero las palabras El contenido Lo que íbamos a decir Cada una Tipo Lo fuimos armando Entre nosotros Como tirando ideas ¿Qué te parece Si digo esto? O sea Fuimos construyendo Esta historia Que la verdad Que contamos El inicio Y el origen De toda esta cultura Que hoy en día Es una cosa magnífica ¿No? ¿Qué significa para ustedes Poder estar Bueno No es la primera vez Pero bueno Una vez más Tomando las tablas Del Teatro Solís Que es un teatro clásico Con este tipo de propuestas Yo creo que es súper importante Para nosotras Personas migrantes También Porque yo soy de Chile Gab es de Venezuela También es importante Para nosotros Poder acceder también A estos teatros Y nosotros compartimos Igual esta oportunidad Porque desde el primer momento Que recibimos la oportunidad De tener una fecha En el Teatro Solís Invitamos también A toda la comunidad Ya sea personas trans Personas afrodescendientes Mujeres Tenemos todas las técnicas También son feminidades O sea Intentamos como compartir Esta oportunidad Que se nos da Y poder generar Como un elenco Y un equipo de trabajo También diverso Y bueno Poder incluir A toda la gente Posible La Zabala Muniz Les da la posibilidad De trabajar En el formato 360 Que es que todas Las plateas Pueden ver Bueno Con diferentes frentes Lo que van haciendo Y tengo entendido Que también Puede llegar a haber Una instancia De participación Del público Que se llama En el medio Va a haber una Kiki Session Dos categorías Las leo Porque yo no sé Exactamente Como se llaman Runaway Y Vogue En que el público Puede llegar a participar Como espectador O caminar Algunas de las categorías Que significa eso De caminar las categorías Ay bueno La Kiki Session Es un momento Cuando termina la obra Se hablan estas categorías Donde Runaway Por ejemplo Es desfilar Y Vogue Es más danza Y ahí las personas Del público De la sala Pueden meterse Y darlo todo En la runway Caminando Desfilando O también Entrar a estas categorías De Vogue Que es más de danza Entonces También al público Se le invita Que pueda como Participar de esa forma Y pueda tomarse También ese escenario A la persona Que esté ahí en la sala Que es en un formato 360 También eso es una dificultad Pero también es como Lo interactivo Que genera esta experiencia De esta obra Poder como eso Abarcar todo un 360 Está buenísimo Bueno les voy a contar Entonces Este Que como les decía Les decía al principio Esto es ya Mañana y pasado 10 y 11 de septiembre Teatro Solís Sala Zabala Muñiz Las entradas Las pueden conseguir Por Ticantel ¿No? Verdad Por Ticantel Y bueno Ya se están preparando Porque nos van a mostrar A regalar un poquito De lo que hacen Así que yo les deseo Todos los éxitos Más que éxitos Que lo disfruten muchísimo A todos Y todas Y todes Que están acá ensayando Gracias por dejarnos Meternos un poco En el ensayo Y nos despedimos Con todo este arte Que van a estar Mostrando mañana Y pasado en el Solís Muchas gracias Gracias Muchas gracias Vamos arriba Muchas gracias Música 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 Y las rodillas se quejaron un poquito, en mi caso, en el tuyo capaz que no, porque sos muchísimo más joven que yo. Hablás con palabras verdaderas, es verdad. Buenísimo, igual que nada, ver que tienen un lugar, que se juntan, que esto sigue, de los años que han estado acá, así que larga vida. Totalmente. Y bueno, les cuento que tienen de todo para hacer esta semanita, porque el jueves fiesta, fiesta y fiesta en la Sala Cita Rosa. O sea, hay tremendo concierto de solistas, que va a participar una persona que no quiero señalar, que se llama Pablo Silvera, pero al lado de él ven a nuestra compañeraza, Lucila Rada. Mirá, van pasando, están pasando en la pantalla. Ahí está Lucila, Maxi Porciúncula, Caro Favier, ahí nuestro querido Pablo Silvera. Y bueno, nombré a los que nos nombré, Mariano Bermúdez, Pablo Riquero, Tabaré Cardoso, y creo que ahí ya pasaron todos. Y Diego Maturro, Diego Maturro tampoco lo nombré. O sea, que imagínense qué divino ver a todos estos solistas en un solo espectáculo el próximo jueves 12 de septiembre a partir de las 20.30, ¿verdad? A partir de las 20.30 horas en la Sala Cita Rosa. Así que ya saca la entrada porque se agota rapidísimo. Totalmente. De solistas es decir, vamos a estar todos como ahí en conjunto. Le voy a hacer ese backstage del amor, claramente. Qué lindo. Y ya veo que se van a meter en las canciones de los otros, ya van a hacer cualquier cosa. Sí, es medio guitarreada, vas también a estar Florín Sin Fan, de Fito también, ahí en la vuelta. Van a estar conduciendo, es verdad, qué lindo. Así que hermosos están todas y todos invitados para este 12 de septiembre, jueves, en la Sala Cita Rosa. Divino. Y nos vamos porque ahora al otro día tenés... Viva la música, viva la música. Estamos hablando del 12, pero el 13 tenés la trastienda, que va a estar hermoso con Filo, con su primer disco homónimo y los tenemos acá para escuchar y para charlar. ¿No hay corte? Aparte de la banda. ¿No vamos a un corte? Ah, me parecía. Un corte y una quebrada ya hoy. Presentó FECOBI, que invita a las cooperativas a encontrarnos para pensar juntos el modelo de cooperativismo que queremos. Discutiremos juntos las propuestas programáticas elaboradas por la Federación. Sábado 14, 9.30 horas. Complejo Habitacional, Boulevard Artigas. Presenta FECOBI, que invita a las cooperativas a encontrarnos para pensar juntos el modelo de cooperativismo que queremos. Discutiremos juntos las propuestas programáticas elaboradas por la Federación. Sábado 14, 9.30 horas. Complejo Habitacional, Boulevard Artigas. Y la banda que se viene ahora, que va a tocar en vivo, es de esas que vos ves los integrantes así, ¿no? Todavía no conocés su música y decís, guau, ¿cómo va a estar esta combinación? Bastante intriga. ¿Cómo habrás hecho con los egos? Yo no lo pensaba por ese lado. Ah, bueno, pero uno está todo tomado que iba a ser. Pero bueno, vos sos músico, vos sabrás de eso. Ponele. No, divino, pero sí. Y claro que está la impronta de cada uno de ellos en el disco. Pero igual es algo muy de la banda. Sí, total. Total, Filo tiene su estilo. Filo es una banda nueva. Filo tiene su primer disco en la calle y lo va a estar presentando el 13 este viernes en la trastienda. Pero antes los tenemos acá en Miramonte Vídeo. Adelante. Encuadra cielo y mar. Brisa, fría, camino al despejar el tiempo que se va. Sonras sonrisas perdidas. Esquivo al despertar cuando no estás. Cansada de esperar sin preguntar. Encuentro trozos míos perdidos. Intento arreglar lo que hoy no está Vida vacía Cuando el muelle se alejó Pedí perdón Sé que llega una canción La mamá en el sol Quise ir, no llegué Ya siento, se extrañó placer De dejar todo atrás Puse ir, tanta fe Ya siento, se extrañó placer De dejar todo atrás Quise ir, no llegué Ya siento, se extrañó placer De dejar todo atrás Puse ir, tanta fe Ya siento, se extrañó placer De dejar todo atrás Y Dios le va a regresar Quiero apagar Me refugio en tu mar Tu puerta ¡Viva! ¡Se ach 13! ¡Viva! 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 Muchas gracias, qué lindo tenerlos acá Cuatro de los integrantes de Filo Cototo Cuello, Alfonsina Marcelo Fernández, Lari Gaspari Muchas gracias Y nomren a los otros dos Pancho Coelho Y Diego Morales Bata y otra guitarra Ahí va, exactamente Es verdad que era por acá y no por acá Fui acá directo Dije que no se escuche Hiciste chistes Marce, esto arranca contigo ¿No? Sí, arranca con una idea De hacer un puñado de canciones Y bueno, ahí me comuniqué con cada uno De estas personas que están aquí a mi lado Y los otros dos que no están Y todos aceptaron la locura De embarcarse en este proyecto Marce, ¿pero cómo es el elcare? Porque vamos a detenerlo un poquito por ahí Porque, bueno, tengo estas canciones Estas canciones me empiezan a sugerir Personas que las van a tocar Ya habías tocado con ellos Y decías, che Sí, ya había tocado con varios de ellos Con la única persona que no toqué Fue con Lali Este, que la vi tocar Este Y fue a través de Diego Presa A través del astillero Que la conocí Este Y bueno Hablando con Diego Le pregunté qué onda Y me dijo Sí, llamala Gracias Diego Pero después con los demás Tuve oportunidad de tocar alguna vez Con Cototo en Enlaces Una vez Con Diego Morales Junto a su banda Pepe y Ley Y con Alfonsina Empezamos hace unos años A trabajar en una bandita Que tenemos Que se llama Petito Orquesta Claro Y ahí Este Nos conectamos Y fue la idea De Uy, con quién Y empecé a pensar Y me surgieron esos nombres No fue algo Premeditado Ni que las canciones Me llevaron a ellos Sino que No sé Algo me llevó Así Claro Como que te parecía Que el conjunto de personas Iba a funcionar Iba a estar bueno Sí, sí Totalmente Igual me sorprendí más De lo que Fue mejor de lo que esperaba En realidad ¿En qué sentido? Y en el sentido De los músicos que son cada uno De lo que cada uno Aporta Y la creatividad Que tiene cada uno Este Nada Fue como sorprendente Desde que empezamos A tocar las canciones Y enseguida surgieron arreglos Y este Y fue muy fácil el trabajo Se hizo muy fácil Sí, se generó una sinergia Inmediatamente ¿No? Que no es nada fácil Sobre todo Considerando que todos Venimos de palos Como muy diferentes De caminos recorridos Muy distintos Y la verdad Como que se dio Muy naturalmente Todo ¿Y cómo fue eso? O sea Vos dijiste ¿Un día los reuniste a todos? ¿O empezaste con uno Con el otro? De a uno Llamando por teléfono primero Después un día Lali se vino a casa Con las teclas Y empezamos Nos conocimos Sí, para empezar eso Y ya tengo estas canciones A ver qué se te ocurre Y ya empezamos a trabajar Y así fue con cada uno Después Tuve una instancia De juntarnos todos A ensayar Ensayamos unas veces Esporádicas Y bueno Cuando vimos que estábamos Con ganas Porque nos gustaba Lo que estaba sonando Ahí fue cuando dijimos Che Este Está bueno, ¿no? Sí, está bueno Está buenísimo Nos encanta Todos dijimos eso Y a partir de ahí Empezamos ensayos arduos Nos comprometimos Nos comprometimos Ahí vamos Nos comprometimos al proyecto Y empezamos a ensayar Tres veces por semana Unas cuantas horas Este Sin parar Porque Perdón Porque Tienen una particularidad Justamente De estar sacando un disco Sin haberse presentado A ningún lado ¿No? Es como una cosa Sí, eso es muy Muy novedoso ¿No? Porque claro No nos conocemos En el escenario Esto debe ser Lo más parecido Que estamos teniendo No, es claro Nunca tocamos juntos En esta formación Entonces como Es la parte rara Obviamente No fue algo buscado Es como Bueno Juntémonos Vemos qué pasa Y cuando vimos Que funcionaba Ahí dijimos Bueno Vamos a grabar un disco Obviamente Sí Vamos a grabar un disco Y bueno Y vamos a tocar En vivo Sí, vamos a tocar en vivo Y ahí empezamos A ponernos metas Este Y bueno La meta fue primera Grabar el disco Después salió En el camino Salió un videoclip Este Surgió el videoclip Con la productora Ska Este Y bueno Y ahora se viene El toque de la trastienda Gracias También Todo esto Gracias a Vizarro Récord Que fue el que nos apoyó Este Para que nosotros Llegamos hasta acá Obviamente Y un dato No menor Que en realidad La presentación de la trastienda No va a ser la presentación Del disco Solamente Sino que es la presentación De la banda Y eso incluye El disco Pero también van a haber Ocho temas más Que estuvimos preparando Para hacer las fechas Sin parar Es Cuartirar una banda Muy prolífica Sí, totalmente Porque aparte Este Como es la cuestión Que hoy hablaba Pablito de los egos Y que yo los probaba un poco Pero claro Son todos compositores Ahora nos ves acá sonrientes Pero en realidad Nos arrancamos las muelas Este Luego A la hora de ¿No? Vos mostraste tus canciones No sé qué Pero seguramente Dice Che, esta Capaz que Mirá, esta niña de guitarra Capaz que le podemos meter esto Sí, o yo tengo esta canción No, porque quieras o no Sí ¿Cómo se maneja eso ahora? No, está siendo muy abierto Acá no hay liderazgo de nadie Estamos todos al frente Y por la causa Este Todos hacia filo Entonces Eso da apertura Que cada uno pueda aportar Lo que quiera De hecho Nos intercambiamos Che, vos canta acá Vos toca esto Che, ¿qué te parece Es un solo acá? Es como hay propuestas De intercambio constantemente Obviamente cada uno Le da su impronta ¿No? Porque justamente Venimos como de lugares diferentes Escuchamos música distinta De repente tenemos Distintas influencias Pero también ahí es donde sucede Un poco como Lo lindo de todo esto ¿No? Que de repente Marce puede venir Con una estructura De una canción Y cada uno Le pone lo que le parece Que podría pegar mejor Que capaz que A mí no se me hubiera ocurrido nunca Un arreglo Que se le ocurre a Alfonsina Y así ¿No? Entonces ahí se da Como un diálogo Que es súper enriquecedor Y así venimos Con las composiciones también O sea Hay canciones de Alfonsina Ahora Pancho También metió una canción La idea es esto Abrir la cancha Porque somos todos Compositores justamente Y bueno Es la idea De llevar temas a filo Para que sean de filo Me gusta Tenemos Porque empieza Tenemos pocos minutos Sí, sí Pero dijiste por la causa Y me quedé pensando Me rebotó un poco ¿Cuál es la causa de filo? ¿Cuál es la causa? Y bueno Reivindicar algo? Sí, puede ser Como dice Alfonsina Somos una banda de renacidos Este Y a por eso Es que estamos todos Con la energía puesta En este proyecto Si no no hubiésemos podido Hacer todo lo que hicimos En tan poco tiempo Que fue un año y poco Que esto empezó Con la primera llamada Entonces en este año y poco Pudimos componer 16 canciones Grabar un disco Un video Y salir a tocar la trastienda Y la estética está clarita Y la estética está clara Todo también fue surgiendo Sobre la marcha No fue que estaba todo planeado Sino que se fue dando Y nos fuimos Incentivando unos a otros Y unas a otras Entonces como que Eso dio la posibilidad De que pudiéramos hacer Tanto trabajo Bueno De buena calidad Y tan gustoso Para nosotros Excelente Bueno chiquilines Que esté divino este viernes Esa presentación ahí En la trastienda Muchas gracias Ya pueden conocer Los ocho temas del disco Porque está en plataformas Y el viernes Van a conocer Ocho temas más O sea que está bueno Porque es un plus Para ir a la trastienda A ver bueno A ver qué más Están haciendo Exacto Y lo mismo Bueno está Después plataforma Canal de YouTube Ver los videos Como recién hablamos La estética Está todo muy bien Es una belleza Es un disfrute Visual, sonoro Y además Son grandes personas Así que se merecen todo Grieta Sónica Como lo definen ¿Cómo? Grieta Sónica ¿No? Grieta Sónica Eso lo definió Costiglón Ah y le mandamos un beso La verdad que divino Lo que escribió En el disco Una belleza Todo lo conceta Sí, totalmente Nos leyó Así tal cual La verdad que eso sí Resumió el disco De una forma increíble Divino Divino Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a la hora Por dejarnos con música Y terminar este programa Con la música de Filo Exacto Se ha dicho todo Nos volvemos a ver el miércoles Filo aquí en vivo Chau chau Ya salgo y llego sin hablar Espero Encontrarme Que Allá Tibies Es aún En casa En casa Respiro Y llego Soy esto Ningún lugar Y todo lo que pasa Me quedo Y respiro Me quedo Respiro 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 Gracias por ver el video. Hoy es cierto que puedo mirar atrás y amar la escena. Ardor, ardor te quiero, ardor te quiero. Ardor te quiero. Ardor te quiero.